Hola y bienvenidos a BCLearning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Hagamos flores de tela rústica y tejamos un corazón con yute y requieres botellas o envases de vidrio, tela de algodón, lienzo o tocullo, hilo de yute, alambre de cobre fino, alambre galvanizado de color, mostacillas color preferido, palitos de brocheta de 35 centímetros de largo, crochet, tijera de tela, platos de diferentes tamaños, lápiz, pinzas de billú, silicona líquida, alcohol, algodón, cinta de máscara. Primero vamos a tejer nuestro corazón en hilo de yute, de preferencia de una sola hebra y que sea el más delgadito que ustedes puedan encontrar, porque hay diferentes grosores. Ahora sí empezamos. Aquí tengo el hilo de yute y primero vamos a hacer nuestro círculo mágico. Tenemos acá dos dedos y lo que hacemos es colocamos nuestro hilo y envolvemos, así. Armamos esta argollita con nuestro círculo mágico, así. Y lo que hacemos es introducimos nuestro crochet y lo que va a hacer nuestro crochet es jalar el hilo más largo. jalamos y damos nuestra primera lazada. Y lo que hacemos es, vamos a dar tres lazadas más. Una, dos, tres. Este es nuestro punto inicial. Y lo que vamos a hacer ahora es puntos altos o varetas completas pero doble. Eso quiere decir que cuando hacemos nuestra vareta o puntada alto o punto alto, damos una lazada, pero en este caso hacer doble, vamos a dar doble lazada, así, dos. Y lo que hacemos es introducir nuestro crochet a nuestro círculo mágico, jalamos el hilo, y damos una lazada y se nos van a formar cuatro, cuatro lazadas. Y lo que hacemos es, damos otra lazada más, agarramos las dos primeras, nos quedan tres, otra lazada más, jalamos las dos lazadas siguientes y nos quedan estas dos, una lazada más y jalamos. Y ya tenemos nuestro primer, la primera vareta doble tejida. Y así tenemos que hacer dos más, o sea, tres varetas dobles. El hilo de yute dificulta un poco a la hora que uno está tejiendo, no se preocupe. Y así tenemos que hacer, ya hicimos tres cadenas primero, luego dos, una más, tres. Concluida nuestra tercera vareta doble, ahora lo que vamos a hacer son tres varetas, o puntos enteros, o punto alto, como lo conocen en diferentes partes del mundo este tipo de tejido. La vareta, o punto entero, o punto alto como lo conocemos, solamente una lazada. Una lazada, introducimos, otra lazada, otra lazada, jalamos los dos, nuevamente otra lazada, y jalamos los dos restantes. De estos son tres puntos. Ya hice la primera y me quedan dos más. Y listo, ya tenemos un lado de nuestro corazón. Ahora, ya hemos concluido los tres puntos altos y vamos a hacer un punto alto doble. Uno, dos. Que esa va a ser la punta de nuestro corazón. Y listo. Esto es lo que vendría a ser el centro de nuestro corazón. Ahora, para continuar el otro lado de nuestro corazón, tenemos que continuar con tres puntos altos, o varetas, y luego hacer tres varetas más dobles. Ya concluimos con las tres varetas dobles. Y ahora, para terminar nuestro corazón, lo que vamos a hacer es nuevamente tres lazadas. Una, dos, y tres. Y lo que hacemos es dirigirla al centro. Y un punto deslizado. Y listo. Así es como va quedando nuestro corazón. Pero, al hacer el círculo mágico, dejamos un cordón pequeño. Y lo que va a hacer este cordón, vamos a estirar acá para que la lazada quede un poco más larga, lo que hacemos es, vamos a jalar de este hilo corto, así. Y a la hora de jalar, es lo que se nos va a formar el corazón. Y lo que hacemos es, vamos a jalar el hilo nuevamente para, luego esto lo vamos a cortar, o desaparecerlo primero por el reverso, y luego el excedente lo vamos a cortar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una cadena, solamente con lazada, del centro. La cantidad de lazada que vamos a dar, va a depender mucho del envase de vidrio que estamos reciclando. En este caso, estoy reciclando botellas. Y el pico es más angosto. Y lo que voy a hacer, solamente es tejer 80 lazadas. Ustedes los pueden estirar a 100, 120, todo va a depender de qué ancho es el pico de su envase de vidrio. Y así sucesivamente voy a tejer los 80 puntos. Pero, antes de seguir tejiendo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este cordoncito, lo que voy a hacer es que, con la ayuda del crochet, lo voy a introducir por la parte de atrás. Voy a agarrar, hilo y lo voy a introducir. No es necesario que lo desaparezcan, que todo lo esconda. Solamente, un cierto tamaño nada más de hilo, un pedazo nada más. Esto es para darle mejor acabado a nuestro trabajo. Siempre el hilo de yute es, como es áspero, a veces dificulta un poquito deslizarlo. Lo que voy a hacer ahora es cortar este excedente. Ya tenemos listo nuestro corazón y voy a continuar hasta llegar a las 80 lazadas del cordón de mi corazón. Aquí ya tengo mi cordón, ya con 75 lazadas. Le voy a dar 5 más y con esas concluyo. Y lo que hacemos es, llego a la 80 lazada y lo que hago es jalar. Ajusto. Y le puedo hacer un nudo y corto el excedente. Y así es como nos va a quedar nuestro corazón de hilo de yute, tejido a crochet. Muy rústico y muy decorativo para nuestro envase de vidrio. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo en nuestra botella. Esta es la botella de vidrio que he reciclado. Es una botella pequeña que tiene un pico muy angosto y también el alto es pequeño. Por eso que les digo que más o menos calculando del ancho del envase que ustedes reciclen y del alto que tengan, puede variar las lazadas del cordón de su corazón. Pero antes ustedes deben lavar bien sus envases y luego pasarles un algodón con alcohol para que quite todas las impurezas que pueda tener el envase. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Coloco el corazón más o menos al centro de lo que debería ser el envase. Y el largo, quiero que más o menos llegue hasta casi la mitad de la botella. Y lo que hago es darle una lazada. Nada más. Así, para sujetar. Y el resto, lo que voy a hacer, lo voy a pegar en el pico de la botella. Que cubra. Ya que tiene estas enviduras y no quiero que se aprecie. Así es como va a quedar. Voy a aplicar el pegamento y lo voy a reservar porque vamos a continuar con nuestra flor de tela. Para elaborar nuestra flor, primero vamos a hacer los pistilos. Y lo que tenemos acá es el hilo de cobre fino, que es muy accesible y lo consiguen tanto en hilerías como en ferreterías. Por lo general esto piden en los colegios para realizar los trabajos manuales. Para realizar el pistilo es lo siguiente. Acá tengo un largo de 18 centímetros y acá tenemos las mostacillas en color melón, salmón o el anaranjado vintage. Lo que voy a hacer es seleccionar una de ellas y la voy a introducir en el alambre por el orificio. Lo doblo más o menos a la mitad. Y lo que hago es lo siguiente. Una de ellas lo voy a volver a introducir en el orificio. Y jalo. Porque lo que voy a hacer es asegurar mi mostacilla para que a la hora de armar el pistilo no me esté tambaleando. Entonces lo que hago es uno, estos dos alambres y empiezo a girar, así. Es muy maleable este alambre ya que es muy finito, pero no lo haga muy fuerte. Porque si ustedes lo giran mucho lo pueden quebrar, así. Y ya tengo acá el pistilo de mi flor. Y la cantidad de ellos va a depender de cuántos ustedes quieran lucir en el interior de su flor. Estoy colocando, estamos sugiriendo ocho. Acá tengo las restantes. Todas ellas las voy a colocar al centro. Nuestro palito brush. Lo que voy a hacer es que con la ayuda de cinta, de enmascarar, coloco los pistilos que hemos realizado y los sujeto con la cinta. Así es como nos va a quedar. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestros pétalos. Para los pétalos, estamos sugiriendo la tela de algodón, que es conocida como lienzo, liencillo o topullo. Y son cinco piezas. Tres de ellas de 10 centímetros. Una de 14 y otra de 16. Y lo que hacemos es lo siguiente. Si ustedes desean, pueden apoyarse de la puntita del mismo palito de brocheta para hacer los agujeros en cada uno de lo que vendría a ser nuestros pétalos. Si no, lo que hacemos es doblar a la mitad y al centro, más o menos al centro, hacemos un piquete para que pueda introducirse nuestro palito de brocheta. Lo introducimos y luego, con nuestra pistola de silicona, lo que hacemos es, hemos puesto pegamento. Lo doblamos acá a la mitad y vamos a hacer otro doblez, así, hacia la mitad nuevamente. Un poquito de pegamento. No se excedan con el pegamento. Giramos, lo que queremos es que tenga movimiento nuestra flor. Nuevamente así, pegamos y volvemos a apretar. ¿Ve? Ya tenemos la parte central de nuestra flor. Y ahora lo que hacemos es pegar el otro pétalo, el de 14 centímetros. Ese ya no va a ser necesario que doble. Si no, le vamos a echar el pegamento alrededor, toda la parte central. Y solamente vamos a hacer esta presión, así. Para que quede como que ya se está abriendo la flor. Ahora, finalmente, nuestro quinto pétalo, que es el más grande, 16 centímetros. Nuevamente lo volvemos a introducir y echamos también el pegamento en la parte central. Y también solamente presionamos al centro. Para que ya se vea nuestra flor abierta. Y así es como les va a quedar su flor rústica en tocuyo o lienzo. O cualquier otra tela de algodón que ustedes puedan tener en casa. Inclusive no es necesario, como esta opción, que es un color crudo, un color natural. Puede ser también cualquier tela estampada de algodón que puedan tener. Con la ayuda de otro palito brocheta, lo que podemos hacer es separar los pistilos para darle movimiento. Enrollarlo. Y girar un poquito nuestras mostacillas. Y como terminación final, ya que esto va a quedar así a la vista. Si no se ve muy bien, con hilo de yute, lo que vamos a hacer es envolver en nuestro tallito y empezamos a girar. De tal manera que cubramos toda esta unión entre la tela y el palito de brocheta y lo disimulamos. Y giramos. Ustedes, si desean, lo pueden hacer que cubra todo el palito de brocheta. Si no, hasta un cierto sector puede estar cubierto y a medida que vamos girando, lo vamos un poco espaciando. Así le damos otro tipo de acabado, terminación a nuestro tallo de nuestra flor rústica. Si la ven muy separadas, pueden ir ajustando y reduciendo el espacio de lo que van enroscando. Y así hasta concluir con todo el tallo de nuestra flor rústica. Como terminación final, si ustedes desean, pueden dejar la punta. Si no, también la pueden cortar con la ayuda de algún alicate que tengan, por seguridad. Y así hemos concluido con nuestra flor rústica. Ahora, para complementar más nuestro florero, vamos a hacer las ramas de hojas. Para nuestras ramas de hojas también vamos a usar los pistilos que hemos hecho con alambre de cobre y mostacilla. Y el procedimiento es el mismo, tengo retazos de 10, de un tamaño de 7 centímetros por 5 centímetros. Y lo que hacemos es lo siguiente, solamente lo doblamos a la mitad con la ayuda de nuestra tijera. Siempre tengan en cuenta tijera de tela. Vamos a cortar, partiendo de uno de los extremos. Y siguiendo una forma curva, así. Y así ya tenemos nuestra hoja. Vamos a pegar nuestros pistilos, así, al centro. Igual nos apoyamos con la silicona. Colocamos en la parte central el alambre de cobre con la mostacilla. Y se pega de forma inmediata. Para nuestra rama, también estamos empleando un palito de brocheta. Y aquí tenemos alambre galvanizado de color. Vamos a cortar un promedio de unos 15 centímetros, más o menos 30 centímetros. Primero lo doblamos a la mitad y tenemos una ramita de unos 15 centímetros. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enroscarla en nuestro palito brochero. Y nos podemos apoyar con pinzas de billú o cualquier otra pinza que puedan tener en casa, para poder ajustar el alambre y no se vayan a lastimar. Y le podemos dar el doblez, como las ramas son irregulares, así es como las vamos a colocar. Y lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos acá nuestras hojas. Las podemos poner de forma individual o podemos poner dos de ellas. Las voy a enroscar en el alambre que hemos puesto aquí de color. Y luego le puedo dar la forma al movimiento a cada una de las hojas. Nuevamente vamos a hacer una más de forma individual, hacia abajo. Si ustedes desean, la pueden dejar así. Y una vez que terminemos, le podemos dar el movimiento que querramos a cada una de nuestras hojas. Y finalmente, como acabado, lo que vamos a hacer es cubrir todo nuestro palito brocheta y el alambre de alambre realizado con nuestro hilo de yuli. Y empezamos a enroscar, como hemos hecho, con el tallo de nuestra flor rústica. Y cuando lleguemos a esta unión entre el palito brocheta y el alambre de color, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar de forma doble y cruzado. Primero giramos, lo que tenemos que hacer es formar un arpa. Y así ya vamos concluyendo con nuestra rama de hojas rústicas. Ahora sí vamos a concluir con terminar de forrar todo el tallo central con nuestro hilo de yute. Y seguimos girando y vamos a reforzar con nuestra silicona caliente. Y así es como nos va a quedar nuestra rama de hojas. Si queremos, le podemos dar más movimiento a nuestras hojas, ya que el centro es alambrado. Y podemos jugar con él. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a ubicar en nuestro florero que ya hemos decorado con nuestro corazón tejido crochet y nuestras flores que ya están concluidas. Ahora lo ubico, así es como le va a quedar esta decoración rústica. Hecha las flores con lienzo otocuyo y decorado nuestro envase reciclado con nuestro corazón tejido a crochet con hilo de yute. Muchas gracias por suscribirte en nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC Learner.